Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Gracias Panqueque, gracias amigos míos, los quiero mucho, ahora tienen en la casa los quiero mucho. Hoy día les voy a hablar que no hay nada peor que ser un ex, pero no un X-Men. Pues sería la raja, sino que ser un ex pololo, que lata, un pobre tipo, un pobre tipo, que fue testeado, probado y desechado por penca. ¿Le ha pasado amigo? Diez veces me dijo. Pero no solamente hay hombres X, también hay ex pololas, ellas son peligrosas, porque justo cuando uno lo patean, aparece, justo aparece tu ex polola. Así como, ay, te puedo consolar. Cuidado hombre en esa situación, porque eso no es casual, ella ha estado años planeando esto. Así que si tienen una recaída con ella, por favor, usen preservativo, no, no, mejor plastifiquen se entero. Claro, claro, cierto amigo, así es, perfecto, él lo sabe. Porque ellas tienen el poder mutante de quedar embarazadas. Les aparece una guagua adentro. Pero partamos hablando de los ex polólogos que sufren. Ese que pasa a escuchar ahí, nos meen a Prince Roy. ¿Alguien entendió alguna letra de Prince Roy, güey? Esos, dos temas diferentes. No, algunos ex quedan muy mal. Quedan muy mal, ¿cierto? ¿Cierto? Más o menos quedó él, ¿ves? Más o menos quedó él. ¿Ves? ¿Le cambió la voz? No, y les cuesta volver a engrupir su amina porque están sufriendo todavía, ¿cachai? Igual salen a carretear y hacen el empeño, hacen el empeño, ¿cachai? Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Eres soltero? Sí, estoy soltero. Hace un mes que terminé con la camina. ¿Por qué? Camina. ¿Por qué? No te vayas, no te vayas. Si me puedo borrar el tatuaje con su cara entera que me saca atrás. Y le pone ex. No, es difícil vivir en esa etapa. Es muy difícil porque uno se pregunta a uno mismo. Dice, uno mismo. Se pregunta. Le pregunta a los amigos. Dime, güey. Dime, hice algo mal. Tengo algo malo, güey. Soy malo para la cama, ¿ah? Tranquilo, Ronnie. Tranquilo. Las cosas pueden mejorar. Está... También está... Oye, cuando uno está en esa etapa de ex es terrible. Porque uno se desespera, ¿cachai? Te ponís medio psicópata, ¿cachai? Cuando te invitan a carretear uno, dice, no, no. Voy a estar solo en mi casa. Pensando. ¿Qué pensando? Te vayas a hackear el Facebook de tu polola así. Empezás a investigar todo con quien sale con la foto. Y averigua ahí dónde va a carretear ella. Y partís primero tú. Llegáis primero al carretear. Y después cuando ella llega, le decís. ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme, balsa! Y empezar a rayar. Buena loca. Deja de seguirme, buena loca. Yo estoy súper bien. Me déname la cara. Estoy bien. ¿Eh? ¡No te extraño! O ese mismo guan se transforma en el ex-zombie. ¿Ay, cachai? Porque uno de repente sale a caminar por la calle, ¿cachai? Caminar diez vueltas. Y no te dais ni cuenta. Y está ahí debajo del departamento de la mina. Y uno anda barbón, ¿cachai? Con tu ropa sucia, ¿cachai? Y dice, sí. Y se la paso a ver, guan. Porque uno va dejando cositas en la casa de explorar. Va a ir a buscarla de a poco, ¿cachai? Y pasa ahí. Y como estás acostumbrado a verte. Decir, con Sergio, hola, voy a pasar. Y dice, eh, perdón, perdón. Don Juan Pablo, ¿usted está preparando algún personaje de vagabundo? Sí. Tengo órdenes, instrucciones de no dejarlo entrar. Oh, chaval. ¿A quién no deja de entrar? ¿Mi ponero está arriba? Yo la amo todavía. No, y el peor de todos en los ex es el que sigue de amigo. ¿Cachai? ¿Es el que sigue de amigo? No, somos amigos, ¿no? Y sigue yendo. Mira, ya está un amigo de... Sigue yendo a ver a sus ex suegros. A tomar once con su ex suegros. Si el guón lo querían, pues, guan. Si era un yerno querido. Claro, como ellos no hacían el amor con ese guón. Hasta lo invitan al matrimonio. De su ex. Y con va al matrimonio de su ex. Se cura como raja. Y espera cuando el cura dice ese momento de... Hay alguien que se opone a este matrimonio. Y ahí el guón se para. Permiso, don consejo del cura. Yo me opongo a este matrimonio. Porque ese hombre que está ahí no la merece. No la merece y se la cae con su hermana. Tengo pruebas. Y trae a Emilio Sarlan para que muestre nada. Eso es fantasía. Buenas noches y que disfrutes tu vida. Yo creo que van a poder resistir a nuestro niño.